Ya tengo bailarinas, ¿sí? Tremendas bailarinas Las damas Creo que están demorados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eh? No me digas tu recuerdo Te estoy pensando todo el día Debe ser que te quiero Un poco más que mi vida Cuando cerra tu llamada Me prendí una llamada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta ¿Qué tal amor que estoy haciendo? Te estoy pensando en ti, ¿qué? Te estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recocándote, llorando, ¿por qué? Te estoy pensando en ti, ¿qué? Te estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recocándote, llorando, ¿por qué? No estás aquí La señora tiene marido Está sola Se nota que está sola y abandonada Que quiere hacer de todo, ¿verdad? Las maridas bailarinas Eso Primera vez que me acuerdo de una mujer Y así pasan los días La semana así Y la secreto es ruego Y ya que ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video.